Luego de que el Diego Fernández de Cévalos, mejor conocido como el jefe Diego, aseguro que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición, juntos jeremos historia, es un, orate, y un, se copa de usuarios la contestarán el penístico en el hashtag. Mejor o la menos mala que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, a un iluminado, alguien que se tiene que tratar como Dios porque los demás son súbditos, aseguró el ex senador panista esta mañana en entrevista con MVS Noticias. El panista Diego Fernández de Cévalos, asesor legal de Ricardo Anaya, dejó abierta la posibilidad de pactar con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y con el PRI, con el fin de no entregar el país a un, iluminado, como se refirió a Andrés Manuel López Obrador. El excandidato presidencial fue duro contra el político tabasqueño, a quien calificó de orate, enfermo y psicópata. En entrevista con EVS, Fernández de Cévalos dijo, la verdad de las cosas, Anaya siempre ha venido diciendo, aliarnos para que México no pierda sus instituciones para que quede quien quede, sea alguien que respete las instituciones, que respete la democracia y que no se le puede entregar el país a un iluminado. Si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo, lo cierto es que para nosotros cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, a un iluminado, alguien que se le tiene que tratar como Dios porque los demás son subditos, a pesar que dejó entreabierta la posibilidad de una alianza con él. Gobierno federal y el PRI cuyo candidato, José Antonio Mid, está en tercer lugar de preferencia según encuestas. El panista arremetió contra el Ejecutivo federal y la supuesta cargada que tiene contra Anaya Cortés. Para el gobierno federal, no hay más obsesión en relación con esta campaña política. Que Ricardo Anaya no llegue a la presidencia, soltó. En este sentido, el abogado aseguró que López Obrador tendió, unilateralmente, un puente con el gobierno peñista. Así lo justificó, y atendió el puente entero, ofreció desde hace meses que va a perdonar todo, no sólo al crimen organizado, sino a funcionarios del gobierno que hayan cometido abusos de poder y dinero. Respecto a una virtual ruptura pan gobierno federal, Diego Fernández aceptó que ha habido errores e hizo las siguientes acotaciones. Distinguió dos momentos, las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto, para las cuales hubo acuerdos, consensos y apoyos de parte de Acción Nacional.